El director regional de transportes, Manuel Chávez, anunció que a través del área de caminos han iniciado con un proceso de evaluación de las principales vías de acceso de la región a fin de disponer de su mejoramiento. Efectivamente mi persona, para hacerle el conocimiento, está desde el día 25 del mes pasado a cargo de la Dirección Regional de Transportes. Lo primero que se ha hecho es ver el estado situacional de toda la institución, pero lo más importante era revisar las vías de acceso de la región. Se ha coordinado, ya se está en coordinación con el área de caminos, con el ingeniero Giovanni, el director de caminos, para que haga un estado situacional de las vías en toda la región Ancas. El área de caminos con sus ingenieros están en plena evaluación, aún no tenemos la información, pero estoy seguro que el día viernes a más tarde del día lunes debe estar la información de todas las carreteras por el clima, el tema de las lluvias, hemos tenido hace poco también el tema de un sismo, hemos estado en la zona del epicentro, que ha sido la ciudad de Casma, y bueno, a la fecha no tenemos ninguna vía en el epicentro bloqueada. Chávez dijo que su sector carece de maquinaria pesada, pero por ahora se cuenta con lo necesario para atender las emergencias. Bueno, a la fecha ustedes recién me ponen con la información necesaria, inmediatamente voy a tomar las acciones, voy a coordinar con el área de caminos para que pueda constituirse la zona in situ, y si es posible realizar ya el libre acceso en la vía. ¿Se cuentan las maquinarias necesarias para poder atender a toda la región en caso de que haya bloqueo? Bueno, eso depende, si entramos en una emergencia total no contaríamos con la maquinaria necesaria, pero si es una vía, dos vías, si contamos con la maquinaria necesaria para realizar la limpieza correspondiente. El titular de transportes anunció que se viene solicitando una reunión con funcionarios de Provías para ver el tema de la reconstrucción de la vía Huaraz-Casma. Sí, definitivamente yo transito casi distintamente por ahí y la ruta está definitivamente en mal estado. Se ha solicitado una coordinación con Provías Regional, a efectos de mi persona reentrevistarse con el encargado de la zona, a efectos de cómo van los avances con respecto a la subsanación de dicha vía. Entonces la reunión la vamos a tener el día lunes, hemos quedado, y de acuerdo a eso tomaremos algunas acciones y nosotros mismos en todo caso tendríamos que viajar a la ciudad de Huaraz a entrevistarnos con el encargado correspondiente y exigir que esa vía, que es de bastante acceso, que es de alta transitibilidad para la ciudadanía, se comience a ejecutar.